Oca por arriba Víctor Ruiz Corta El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Isco Qué bien buscó el hueco Gameiro, vamos a ver si la mete La salva Se preparan los rematadores Por Keik Corner Magnífico saque Veo todo a favor para que se monte el contraataque Merten Sí señor, Merten, gran pase Mira, mira Paco Menudo jugadón que se ha marcado Qué pena que no haya terminado el gol Ha estado fantástico justo hasta el último momento El portero ya se veía batido Pero no ha ajustado el tiro lo suficiente Parejo Kevin Gameiro Digné Está en disposición de disparo Corta el pase y puede haber contraataque Williams Bisco Chuta El balón rebota en un jugador Matuidi Hansi Ander Herrera Atención que su posición empieza a ser peligrosa Atención que su posición empieza a ser peligrosa Matuidi No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante Entrega atrás para un compañero La podía dejar pasar Creo que le pegó demasiado arriba Yo cancelo Rómez Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él Parejo Parejo William Pinchisco Esto no es un partido de fútbol Esto es un rondo Balón al área A ver a quién le llega Intercepta el golpe a Parejo Gol 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 Está sentenciado el encuentro Paco Claro que sí Manolo Esto está más acabado que tú El partido solo está teniendo un color Diñé Jiménez Don Que bien filtró con intención Cada vez más cerca de la portería rival Tirazo de Ander Herrera Fuera, se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las costillas Y se las han encontrado Kevin Gameiro Ha hecho que pierda el balón El árbitro señala el final de la primera parte Con un marcador de 3-0 Vamos con la segunda parte Por el bien del fútbol, esperemos que haya más igualdad Chiellini Que bien se anticipó y recuperó la pelota El pase no le sale como esperaba Peligro, peligro No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Vacambú Eso es gol casi cantado Se dispone a ejecutar de esquina Córner bien sacado La precisión siempre tiene un club de dificultad en los remates de cabeza El pase es interceptado Telofeu Buen intento El gol está casi ahí Sale por la línea de fondo Balón para el portero Le está saliendo un partido Kenny ensayado González Va con muchas ganas Pues sí, Marongo Se ha sacado de la manga montones de ocasiones Te digo que el portero va a tener pesadillas con él Se está dejando la piel Y el tanto que ha marcado es la justa recompensa Está en disposición de disparo Salla el pase y lo recupera el rival Parejo Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Vacambú Atención que el pase es robado Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada Matuidi Gómez Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Penota para el rival Disco La ha puesto en el área Pero nadie consigue alcanzar la bola Haciendo lo posible Para robarle el esférico Balón dividido Tras esa entrada Al palo Bajo con el rechace Hansi Otra vez se la va El equipo rival Se hace con la pelota Ander Herrera Me gusta el pase de Ander Herrera Ahí puede haber una oportunidad Disco de Leitano Con un chicharra Gol 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 Sí, 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 sí Lo ha conseguido Barca Gol 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 Paco y el rendimiento Del portero Se puede decir Que está siendo Manolo Lo estamos viendo Muy flojo Y no solo hablo De los goles Que ha encajado Es que yo lo he visto Ya varias veces Mal colocado No está parando Como no lo paren Acaba en gol Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar No ha podido salir No ha podido salir Rómez La ocasión está ahí Llega para interceptar Disco de Leitano Con un chicharro Mira, mira Paco Menudo jugador Que se ha marcado Que pena que no haya terminado El gol Ha estado fantástico Justo hasta el último momento El portero ya se veía batido Manolo Pero no ha ajustado El tiro lo suficiente Rómez Yo cancelo Icardi Ahí está creando peligro Prueba el disparo Lo intentó casi sin ángulo Y no ha acertado Por muy poco Desde luego Ha estado a punto De sorprender a todos De lo feo Tiene toda la banda A su disposición La bola va a largar Parece Mohamed Ali Como mete los puños Con esa defensa Me voy Hasta yo Paco Libre directo Y la posición Es de lo más prometedora Gómez Pase interceptado En el centro Del campo Jiménez Pinchisco Quiere el gol Y dispara ¡Gol! Es un gol De ratón De área Manolo Supo dónde Colocarse Y remató A quemarropa Estos quieren aumentar La diferencia Y hundir al rival De momento Lo están consiguiendo No solo están jugando mejor Sino que están teniendo Mucho más acierto La jugada lleva peligro Chuta Creo que el delantero No le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Macambo Disco Avanza hacia la meta contraria Sin encontrar Nueva suerte Buffon detiene Se hace con el balón Disco Ahí lo tiene Gol, 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 gol A eso en mi pueblo Lo llaman Golazo Este gol Le da la razón El entrenador Lo cambió Entró al campo Justo para esto Otro golazo Este no sabe Lo que es la piedad La victoria Está ya más que asegurada Este partido Ya no se les escapa Manolo Sus aficionados Estarán contentos Con esta victoria Tan contundente Qué bien Santidipoy Recuperó la pelota Gómez Buen intento Yo creo que Mar de uno Ya cantaba gol Paco No lo dudes Manolo Hay muchas ganas De marcar A ver si se arregla Esto un poco Cinco minutos más Y llegamos Al tiempo reglamentario Estamos viendo Los últimos instantes Del partido Dentro en zona peligrosa Hansi Parejo Disco Macambú Increíble el guardameta Ya era hora De verle protagonizar Algo bueno Manolo Víctor Ruiz Macambú Tendrán que jugar Tres minutitos más Pues ahora mismo Lo estoy viendo Desde aquí Pisco de Leitano Con un chicharro Golazo 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 Esto ya Esto ya No va a cambiar El balón Cambia de dueño Dreis Mertel Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro Oye Estaría bien Paco Que te comparas con el del arroyo de la miel Como has visto Podemos decir que él ama Me gusta ese balón en profundidad Que ocasión tan buena Balón al área A ver a quien le llega Intercepta el pas Golpea pareja Golazo Gracias por ver el video.